Música Resumiendo un poco la reunión de dos horas que ha tenido lugar aquí en Paradores, con la presidenta de Paradores y su equipo. En primer lugar, decir que la presidenta, su actitud en esta reunión ha sido muy dialogante, ha escuchado muy atentamente la petición de Castilla y León, que hemos venido reiterando estos últimos días. Es cierto también que ha escuchado la posición, conoce perfectamente las características de nuestro turismo de interior, nos ha además reconocido el trabajo que venimos haciendo en materia turística desde Castilla y León, nos ha demostrado que conoce muy bien las características del turismo, que es un turismo que sirve para desestacionalizar la demanda. Por lo tanto, yo, tranquilidad, porque me he encontrado a una presidenta muy receptiva con el turismo de interior, y, por lo tanto, yo creo que al conocer también y al poderla exponer las características, y que somos una comunidad autónoma líder en turismo de interior, nos ha escuchado, y yo creo que eso es importante. Diálogo, hemos hablado de cooperación y de colaboración en materia turística, de promoción de los paradores de manera conjunta, de tanto actuaciones como actividad para incrementar la demanda en paradores y en el sector turístico de nuestra comunidad de manera conjunta, y sobre todo de cara a la internacionalización. Por lo tanto, yo creo que hay proyectos de futuro, sí que es cierto que ha escuchado nuestra posición, que la próxima semana nos ha dicho que el día 17, 18 y 19 existe la reunión en la mesa negociadora de paradores del ERE, y que, bueno, yo le he trasladado también la posición de los representantes de los trabajadores que ayer me trasladaban, que querían, que estaban dispuestos a dialogar con paradores y a flexibilizar, bueno, a dialogar, y me he encontrado también una postura de la compañía en la cual también se ve capacidad y disposición a dialogar. Por lo tanto, yo creo que es importante que en estas sucesivas mesas negociadoras que tengan lugar la siguiente semana y hasta el 3 de enero que tiene previsto el fin, pues que desde luego, pues sí que creo que si las dos partes tienen esa posibilidad de dialogar y de negociar, pues que esa negociación de ambas partes vaya encaminada al evitar ese cierre temporal de paradores. Así se lo he expuesto y yo creo que en esa mesa negociadora lo que se debe de acordar es evitar ese cierre, pero por parte de ambas partes, pues que exista una cierta flexibilidad.